Gente, estoy cansado, agotado, estoy hecho polvo, hago, me sale polvo del cuerpo por múltiples orificios, no puedo más, o sea, hemos hecho demasiados directos esta semana y yo no puedo más, este directo tiene que ser corto, por una vez, por eso no he puesto que sea cortito en el título, el título creo que era algo en plan de, estoy morido, ayuda. Porque tiene que ser corto, tengo que descansar, esto no puede ser así, yo diciéndole a Eric, Eric, pórtate bien, y luego yo no me porto bien, no puede ser, vale, vamos a avisar por Twitter de que ya estamos, no, ahora sí, ¿vosotros cómo estáis, gente? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Espero que menos cansados. Estaremos poquito en directo, directio, directo. Hola Rangu, me está encantando, la serie de Yakuza Kasuga es demasiado bueno, es mi ejemplo a seguir, excepto por las peleas. Probablemente lo más sano que podrías extraer. Gente, Danonino Balster, ¿cómo estás? ¿Qué se hará hoy? Hablar un ratito e irme, porque estoy hecho pip. O sea, no puedo más, ¿cuánto hemos hecho esta semana última? Too much, o sea, demasiado, no puede ser, estoy con los vídeos normales de todos los días que encima me están saliendo largos últimamente, editando las cosas extra estas que estoy haciendo por mi cuenta, fuera de eso. El campito, 80.000 millones de directos, ya, ya, no puede ser, no puede ser. Hoy hacemos un directo como de una hora y me piro pa'l sofá, y después buscaré algo que hacer, pero me piro pa'l sofá. Rangu, te echaba de menos, pues no será por haber hecho pocos directos, ¿eh? No será por haber hecho pocos directos. Justo hiciste directo en mi cumpleaños, felicidades, lo raro habría sido que no. Estamos todo haciendo directos casi todos los días ya. No te preocupes, yo también, las enfermedades me pegan. ¡No! ¡Ánimo! ¡Victorius, ¿qué tal? Hola, Rangu, ¿qué tal estás? Yo vió en, pero con exámenes, así que me vuelvo a estudiar. ¡Ánimo! ¡Fuerza examil! Rangu, no te mueras, haré lo que pueda. No prometo nada, no morirme me está costando mucho esfuerzo. Me hice fan tuyo el año pasado y me estoy mirando tu serie de Zelda, déjame decirte que casi le grito al vídeo del DLC, del Breath of the Wild, en el que subiste hace casi cuatro años. Probablemente es merecido, pero no me acuerdo de qué pasó. ¡Max, ¿cómo estás? Hola, Rangu. Aprovecho este mes para compartirte mi teoría de Umineko. Solo he visto tu serie. Mi teoría es que los asesinos son... lo matan. Yo solo sé que no ha podido ser el cocinero. ¿Cómo se llamaba? Me sale Namba, tío, que es el de Yacuda. No me acuerdo. Tengo que hacer el maldito anteriormente de una vez. Hola, Rangu. ¿Puede usted echarme toda su bendición en la cara para que me vaya bien en eso de conseguir chamba? No sé qué es la chamba, pero ponte aquí de rodillas y te bendeciré. ¡Goda! ¡Goda! ¡Sólo sé qué goza! ¡No ha sido! Rangu, ¿cuál es tu queso favorito? Eso es difícil de decidir, la verdad, porque hay muchos que me gustan por muy diversos motivos. Me gusta el queso estilo Filadelfia, me gustan los quesitos, pero me gusta más el queso consistente. Me gusta a lo mejor un buen queso de tetilla, que a veces salen más ricos y a veces salen menos ricos. Pero cuando salen ricos, joder, qué ricos están. Un queso de estos cremosos. Pero la verdad es que a mí me encanta el sabor fuerte del queso curado. Entonces hay un queso de oveja o de cabra bien curado. El parmesano está riquísimo. O sea, tú a mí me das un troncho de parmesano y yo a lo mejor le doy un mordisco. Hola, Rangu. Ocho, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Tus videos me ayudan en mis malos momentos. Chamba es trabajo. Vale, vale, vale. Ilimitado, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por preguntar y espero que tú también estés bien porque me moló el directo de ayer del Escuadrón y de El Buen Linterna Verde, pero entre tú y yo como la única adaptación que conozco del personaje es la de su horrible peli Le Tengo Mania. Pobrecito. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Susto, coño! Rangu, te das cuenta que has estado a dos directos de hacer directo diario. Se nota que le estás tratando de sacar todo el parme a Twitch antes de que se vaya a la mierda. Pede, ¿el equipo Moneda volverá a jugar a Palworld o jugarás con Juan? ¿Nisita una linterna? Tengo luz, tengo luz. ¿Nisita una linterna? ¿Tu queso favorito no es el queso Badot a Rangu? ¿Y qué es eso? Me decían antes ahí, ¿queso de qué? ¿De oveja o de cabra? ¿Nunca habéis probado el queso de oveja y de cabra? Saben un poco más fuertes que los quesos de vaca en general, pero, coño, están ricos. ¡Yeguns, ¿cómo estás? Todo guay y tú, te quiero muchísimo. Pasa un buen día, Rangot. ¡Besazo! Por cierto, ¿conoces OJT Calor? ¿Ha dicho conoces OJT Calor? ¿Eso es algo que sale como moda en Pokémon? ¿O me estás preguntando? ¡Ay, Dios! ¿Qué ricos quesos, por favor? Sigamos hablando de quesos. ¿Verdad? ¿Qué rico está el queso? ¿Hiciste mi cumple? ¡Felicidades otra vez! A ver si ahora lo ves. La chamba pega laburo trabajo. Sí, sí, lo entendí, lo entendí. No hay mucho que recordar, pero si quieres saber qué fue del templo... ¡No, no, no, no! Ah, me estás hablando del Breast of the Wild. Vale. Rangot, ¿qué criaturas de ficción crees que el Omnitrix podría escanear? Las que tengan ADN, en general. ¿Por qué se hablaba de Goda? Porque antes me hicieron una coña de un mineco. ¿Qué le pasó al del humor viejo con gorra azul? Murió. Bueno, estaba muy cansado y se murió. Por las escaleras tirado, aún no lo he recogido porque estoy muy cansado. Picaloi, ¿cómo estás? Hola, Rangu hermoso. He estado este último mes viéndome jojos con mi novia. Y nos sorprendió el vicio que es, a pesar de lo raro que se ve desde fuera. Es raro. Ya vamos por la última parte y teníamos dos dudas. ¿Cuál es tu yo-yo y parte favoritos? No sé decirte, no sé decirte, la verdad. Investigador, ¿cómo estás? Me lo he preguntado mil veces. Por mucho tiempo la gente se ha preguntado a qué divisa pertenece el equipo moneda. Sin embargo, esta duda ahí fue contestada. Pues cuando solo se reúnen tres, son tres cuartos del libra. Por tanto, es el equipo libra. Divisa e inglesa. ¡Guau! Nos estamos devaluando súper rápido. Buenas energías y abracitos para el Rangus. Abracitos, abracitos. Hola, mi amor bello, pero si ve esto mi novio, no soy yo. Tengo mensajes de sub que no he usado. Así que hola. ¿Es decir que Rangu no muere? ¿Sólo cambia de gorra? Exacto. Ay, coño, me pilló esa, ¿eh? Me pilló. Ay, Dios. ¡Machi, ¿cómo estás? Deseame fuerza y suerte. ¡Ánimo! Mañana dan temporal y justo termino los exámenes, por lo que tengo que pasarme casi todo el día en Coruña. Pede. Mi queso favorito es el curado. Sí, a mí hoy los curados me gustan mucho. ¡Velar de cuestas! ¿Cómo está el cieguito que no sabe seguir tutoriales? Cieguito. Se te quiere igual, XD. Ay, me da gracia, porque cuando he dejado de intentar seguir el tutorial es cuando mejor me ha ido. O sea, cuando definitivamente he dicho, mira, a paso, y me he puesto a hacer, me ha ido mucho mejor. Es que yo, a ver, a mí me cuesta mantener la concentración. Eso lo sabéis todos. Si encima estoy hablando con gente, olvídate. Había partes en las que eran, ¡mata a los enemigos! Y yo, ¡fiu! Y me iba a patrolar. Coloy, ¿cómo estás? Hablaste, dime. Rangues, cosa mía o esto del Imaginban, que es una puta mierda. No sé cómo cojones confirmar las putas compras con esta aplicación y nunca la he logrado emplear. No sé, no sé ni qué es eso. ¡Skarmach, qué tal! Buenas, vengo a dejar esto y me vuelvo al trabajo a ver si la semana que viene me puedo pasar más. Por cierto, la serie de Sonic Prime me supo mucho a remake de Sonic Frontiers XD. ¿Sonic Prime? ¡Uh, Senda! Muchísimas gracias. ¿Qué es el Sonic Prime? A mí el caso curado también me gusta, pero es más difícil de cazar. Así que normalmente, ¿cómo sé mi curado tierno? Porque el curado es más viejo. ¡Kim, muchas gracias! El curado es más viejo, sabe, ¿no? Y oye. ¡Kato, ¿cómo estás? Mitsuriko puso en el chat. Rangu venía a decirte muchas gracias por lo de ayer. Me alegraste mucho mis días feos. ¡Un besazo, Mitsuriko! La última serie de Sonic. Ah, en plan serie de televisión. Vale, yo estaba pensando en series que hacemos, Eric y yo. Y yo en plan, no me acuerdo. A lo mejor lo hicimos y no me acuerdo. Ayer me compré el Digimon World Next Order y a mis dos Digimon les llamé Rangu y Eric. Ah, se ha hecho bien. En otro predente cosa. Acabo de descubrir que Rasputín sobrevivió al envenenamiento por cianuro porque se lo dieron en una galletas. Y la glucosa anula el efecto del cianuro. Hostia, no tenía ni idea yo de eso. ¡Ra, ra, Rasputín! Alvin, ¿cómo estás? Hola, Ranguapo. ¿Cómo estás? Yo bien. Solo quería comentarte algo que de seguro ya te dijeron. Pero Mother 2 no es un remake. Es una secuela del 1 aunque los protas son distintos. Eso sí, el primero es obtuso como el solo. Perdón si no... Ya, no sé. Es que me han dicho que es como un remake de las mecánicas, pero que a la vez no. Pero que iba a serlo y luego al final no lo fue. Y yo ya estoy en plan de, mira, me da igual. O sea, sea un remake o no sea un remake. Todos me han dicho, no juegues al 1, así que no importa. En general, no importa. Y el queso herido. No, pobre queso. Claro, el queso este de gruller con los agujeros. Eric te borró la mente. Tiene pinta. Gente, ¿sabéis lo que me ha salido en recomendaciones de YouTube esta noche y esta mañana? ¡Cazadores de mitos! ¿Vosotros veíais eso? No sé por qué pensar en matar un gruller me ha recordado a los cazadores de mitos. La verdad, tiene sentido. ¿Vosotros veíais esa mierda de chavalitos? Esto es mierda antigua, ¿eh? Fueron muy famosos. Duraron bastantes años. Pero yo creo que los más jovenzuelos de por aquí no los verían. Qué pedazo de serie. Más que una serie era un programa. Vale, os explico. ¿Quiénes son los cazadores de mitos? Adam Savage. Rechazo tu realidad y la sustituyo por la mía. Vale. Era uno de estos programas del Discovery Channel cuando el Discovery molaba. Doritos, ¿cómo estás? No te mueres. Le ayuda a Dios. Gracias. Doble, ¿cómo estás? Hola. Soy el portador de la verdad. Mother 2 no es un remake. Es solo que reusa bastantes conceptos del primero y no están en la misma continuidad. No hagas caso a nadie que no sea yo que soy muy listo. ¿Sabéis los típicos mitos urbanos, no? La típica mierda esta del estilo de... Ah, pues hubo un señor un día que llevaba un coche, un cohete en la vaca del coche y se le encendió y el coche voló no sé cuánto. Ah, pues sabes que si te tomas mentos con Coca-Cola te explota el estómago. Ah, pues había un señor que se cayó de un edificio y como estaba agarrado a una tabla muy ancha, la tabla le hizo paracaídas y no se murió. Ese tipo de mierdas. Pues era un programa que consistía en poner a prueba el mito, ¿vale? Ver si el mito era realidad y de no serlo, ¿qué haría falta para que el mito se hiciese realidad? Por ejemplo, había uno del Hindenburg, ¿sabéis? So, ¿cómo estás? Rangu, he venido a cobrarme la deuda. Entre las opciones que te dimos anteriormente decidiste hablar cinco minutos con la voz de Bertli, pero no lo hiciste. Así que hoy que estás sufriendo te toca hacerlo. No quiero. No me puedes obligar. Estoy muy cansado para hacer la voz de Bertli durante más de un segundo. Por ejemplo, el Hindenburg, ¿sabéis? Que era un dirigible alemán, uno de los accidentes. Es un poco como el Titanic. ¡Es el Titanic del aire! Era un dirigible que por culpa de los embargos y tal que había durante unos pequeños conflictos que hubo en Alemania, no les deis importancia, no podía utilizar helio y utilizó... ¿Era helio? ¿Qué era? No me acuerdo. La cuestión es que usó hidrógeno, que era mucho más combustible que lo que iba a usar originalmente. Y ardió y ardió de forma espectacular en un minuto o algo así. Empezó a arder y terminó de arder, ¿vale? Terrible. Y había gente que decía que esto se debía a que la escapa, porque el dirigible al final es un globo, ¿vale? Es un globo con hélices que se mueve por el aire. Y es una lona de tela pintada, ¿no? Tratada con una serie de materiales para evitar que se le escape el gas y para evitar el calor del sol y demás. El preservativo de King Kong hecho método de transporte. Exacto. Estaba hecho con un chip chip. ¡Te conté la historia! Entonces, una de estas capas se daba con un óxido ferroso. Y otra de las capas se daba con una pintura reflectante con base de aluminio. Y claro, ¿sabéis lo que es la termita? Y no me refiero a los pequeños animalitos que se comen la madera. La termita es como llaman a un compuesto y a una reacción del óxido de hierro con el aluminio. O el óxido de aluminio. Bueno, si hay aluminio hay óxido de aluminio, así que da un poco igual. Que cuando están pulverizados los dos y se juntan y hay mucho calor, se prende esa hueá y crea una reacción redox terrible, ¿vale? Que se auto-perpetúa. O sea, tú puedes tener eso bajo el agua que va a seguir ardiendo. Y básicamente se convierte en lava, hablando mal y pronto. Se convierte en lava y consume todo a su paso como una termita haciendo el termitero. Como estaba hecho de los materiales de los que se hace la termita, había un mito de el Hindenburg en realidad. No ardió por el helio que contenía, sino que ardió porque estaba recubierto de eso y se convirtió en termita y ardió todo. E hicieron el experimento, ¿no? Y probaron cómo ardía la lona sin nada. Probaron cómo ardía la lona solo con cada uno de los materiales. Cómo ardía la lona con lo que llevaba de verdad. Y como eso no aumentó realmente el asunto, hicieron la prueba de cómo ardía si lo pintaban con termita directamente. Y ahí ya sé que fue espectacular. Ese tipo de mierdas. Zumito, ¿cómo estás? Y luego hicieron tres dirigibles grandes. Uno, ¿cómo había sido? No me acuerdo del todo bien, pero vamos. Uno de control. Heyscan, ¿cómo estás? El helio es extremadamente caro y escaso, además de que es mucho menos eficiente para levantar peso que el hidrógeno, así que no podrían haberlo usado ni aún queriendo. Sí, es que ya te decía, no me acuerdo de qué estaba lleno o de qué habrían llenado. Me salió helio por... Me mordí la lengua por el lado desayunando. Me duele hablar y comer. ¿Así se siente ser Rangu? Bueno, fuera de broma. Me acabo de terminar el Pokémon Infinite Fusion. Y el mejor juego de Pokémon que he jugado nunca. Han estado hablando de él últimamente. Se hicieron varios y para ver la diferencia entre cómo ardían. Y efectivamente, la alta temperatura de quemar el hidrógeno del interior causaba cierta reacción termita fuera. Cierta, pequeñita. No era tal, tal. Y el de la termita era una locura. ¡Guay! Como un petardo. Hacían ese tipo de cosas. Era muy gracioso. Estaba Adam Savas, que era el más loco de los dos. Eso lo dice su nombre. Y luego Heinemann, Jamie Heinemann, que era uno que tenía así como un bigote de morsa y que era el más serio, pero me callaba bien, Gaby. Y molaba un montón, la verdad. A mí me encantaba ese programa. Pero ahora me he dado cuenta de una cosa. Y es que, claro, yo de niño ese programa lo veía en la tele, en español, en la tele de España. Draxi, ¿cómo estás? Conocí los cazadores de mitos por replicar la puerta en la película del Titanic. No recuerdo ese ahora mismo. Ah, no, ¿cómo estás? Ey, Rangu, una duda. ¿Existe el nitrógeno sólido? Es siquiera posible. Sí, claro, todos los elementos son posibles en su forma sólida, siempre y cuando los pongas en cero absoluto. O sea, de ahí no pasas. De ahí no pasas. Igual que todos los elementos pueden ser plasma, todos los elementos pueden ser sólidos. Ahora, ¿se puede encontrar nitrógeno sólido en alguna parte? Yo me imagino que sí. Pero en la Tierra, supongo que no. La verdad es que no lo sé. Pero teóricamente posible, seguro. ¿Se puede encontrar? Yo me imagino que en alguna parte del espacio perdido. Un planeta grande y que no tenga sol. ¿Qué estábamos hablando? Ah, sí. Entonces, yo lo veía en español. Y claro, en español te hacían la típica... ¿Sabéis estas de los documentales? Que eran muy típicos, de hecho, en ese canal. Pero la típica de los documentales de... I want your friend, I want your friend... Y la de... Hoy vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. No quitan la voz original, dejan la voz original y ponen una voz por encima, más alta, hablando por encima de todos. El narrador, de hecho, no estoy seguro de si lo dejaban o no, pero con los personajes hacían así, ¿vale? Tú estabas viendo al tío hablar y le hablaban por encima, que es una forma muy rápida y más barata de hacer este tipo de cosas. Y además, teniendo en cuenta cómo se grababa eso, tiene todo el sentido del mundo, porque grababan todo, ¿vale? El audio de la gente y el audio del lugar y las explosiones y todo, se grababa todo en una sola línea. Entonces, no podías quitar el audio de la gente por separado, era una locura. Estoy horny, primer aviso. Pues ya sabes, tenía la voz de Hiroshi Nohara. Después, originalmente no, le cambiaron la voz. Y nunca entendí por qué no quitaban el audio original. Es por eso, mirad. Yo ahora, ¿vale? Os estoy grabando un vídeo en español. ¡Sakli! ¿Cómo estás? ¿Tienes tu historia favorita de los Cyberman? No. Si no, ¿historia favorita de los Pon como pareja y por qué es la chica que esperó? Vale, gente. Estoy haciendo un programa en español y os estoy hablando de un método de comunicación que tenemos en Galicia, ¿vale? Que me van a matar por contaroslo a los demás, pero que es golpear un boli con un cuchillo. ¿Qué opinas de Kanye West como artista? No lo conozco de nada. Me hacéis preguntas de famosos como si no supierais ya que yo de los famosos paso un huevo. Pues os estoy explicando esto. Si ahora quieren doblarme al japonés, ¿vale? Están jodidos porque está todo en el mismo archivo. Yo les paso ahora el archivo de este directo y ¿qué hacemos? Si quitamos su voz, entonces lo único que vemos es... Pero si dejamos el sonido, para que la gente sepa de qué estamos hablando, está el hijo de puta hablando no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y ya el señor japonés va a decir, ¿habla con dos voces? Esto no está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos todo el audio y ponemos a un pobre señor en una habitación pequeña y cerrada con otro cuchillo y otro plástico fijándose bien en el orden en el que lo hago y el ritmo al que lo hago sacándose un speedrun. No, le hablamos, le bajamos a todo, le hablamos por encima y ya está. Mira, y ya está. Y eso es lo que hacen esos programas. Mucho más barato, mucho más rápido. En todos los sentidos, tanto en la producción original como luego al doblar. Georgion, ¿cómo estás? 16 meses de Prime y como 9 años de YouTube. Visitos en el pito. Muchas gracias. Cara sonriente, mirando el ojo. ¿Por qué tienes un cuchillo? La cuestión es, ¿por qué me cuestionas cuando tengo un cuchillo? Entonces, yo de niño solamente veía realmente la interpretación de los que los doblaban, que yo ya sabía que eran actores doblandolos, y no oía la entonación original, solo oía lo que decían los actores de doblaje y tal. Y debo decir que mejora la experiencia, porque ahí realmente actores, actores no eran. Entonces, era un reality, que ya sabéis lo que opino de los realities en general, es de los mejores realities que hay, pero era un reality, así que incluso aunque se sentasen ellos dos un día a decidir cómo iban a hacer algo, ellos no estaban de verdad cuando se encendía la cámara diciendo, vale, ¿cómo podríamos hacer esta cosa? Se me ocurre que no sé qué, he oído hablar de un no sé cuánto, y pizarra, vale, hagamos así. No lo están decidiendo ahí, solo decidieron ayer o anteayer, o ni siquiera lo decidieron ellos, solo están leyendo un guión. Pero, cuando alguien los interpreta por encima, lo hacen sonar más espontáneo. Cuando estás viendo la versión original, es algo... ¡Mierda! ¡La magia de la televisión! ¡Mierda! Se nota un huevo, se nota un huevo que está... ¡Oh! ¡That's a good idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adam! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto, Adam! ¿Por qué? La cuestión es por qué te cuestiono mientras cuestionas a alguien por cuestionarte por tener un cuchillo. Ahí estás. Entonces, me está haciendo un poquito de daño porque me está cazando el mito. Vale. Me está cazando el mito muy fuerte porque les oigo eso. ¡Sí! ¡Buah! ¡Qué preparado está todo! Y nada, a mí algo siempre me molestó de niño de esa serie. Eran mis favoritas. Programa. Era de mis favoritos. Pero había algo que a mí me molestaba y es que ganó popularidad por las explosiones. ¿De acuerdo? Originalmente tú tenías a Jamie y a Adam y hacían sus mierdas y de vez en cuando explotaba algo y de vez en cuando no explotaba algo. Pero cuando el programa triunfó, tenían más mitos que hacer por programa y entonces pusieron a otros tres trabajando, ¿no? Que eran Tori, Kari y... ¡Ay, hombre! ¿Cómo se llamaba? Grant, Grant y Mahara. Que murió hace unos años el pobre. Creo que dio un fallo al corazón. Me dio mucha pena, ¿eh? Ese tío me molaba. Y eran más jóvenes y los solían poner con los mitos más estrambóticos normalmente. Para los más importantes ponían a los originales siempre, pero para los más locos eran ellos. Y muchas veces el final del mito... Nunca les daban el mejor mito. El mejor mito del episodio nunca era el que tenían ellos. Eso es así. Y muchas veces cuando al final era un poco fiasco o no era muy impresionante o lo que sea, hacía una explosión porque sí. ¿Vale? Vaya por Dios, resulta que si mezclas la lejía con el detergente no hay una explosión como dice el mito. ¿Y qué habría que unir para que hubiera una explosión? Junta a químicos explotan. No. En su caso era en plan de... Vaya por Dios, si lanzas un barco contra un poste no se abre por la mitad. ¡Vamos a volarlo! ¡Pum! ¡Uh! ¡Sí! Y eso lo... Solo lo estáis haciendo por los ratings. Os noto que... Hay veces que estáis emocionados y ahora no estáis emocionados. No, amigo, a mí no me engañas. Eso era épico. A mí, no sé, me gusta cuando la explosión tiene sentido. La valoro más. ¿Sabes? Cuando hay una explosión bien pensada y bien ganada, la disfruto. Pero cuando ya termino todo y pues ahora lo explotamos... Me devalúas la explosión. Hola, Ranguito. Sparky, ¿cómo estás? Esta última semana estuve rejugando y por milésima vez el Paper Mario de la Wii. Y no dejo de ver los diálogos. Y imaginar qué clase de chiste haría, Neryk. Y tú cuando lo jueguen, ¿qué será pronto, verdad? No sé cuándo, pero algún día lo tenemos que hacer. A Michael Bay le gusta. Pero es América, Ranguito. Ya sé que es América, ya sé que es América. Hay un montón de mitos relacionados con armas y disparos y siempre me hace mucha gracia, ¿no? La idea de... Y tiene una escopeta y van y disparan y se lo... ¡Joder! ¡Menudo sitio! Santiago, ¿cómo estás? Rangu, necesito un consejo. Mi madre está preocupada porque su amiga está metida en un negocio sospechoso. Por lo que me conto parece ser una estafa piramidal. Incluso intento meter a mi madre en la estafa. ¿Qué puedo hacer para ayudar a la amiga de mi madre? Es muy complicado porque es muy posible que la amiga de tu madre ya se haya dado cuenta de que está en un multilevel. El caso a la inversa es Rick y Morty en los episodios de televisión interdimensional se nota un buen en la versión en inglés que todo es improvisado. Y en español se nota que leen un guión. ¿Sí? Yo es que Rick y Morty solo la vi en inglés. Pero en general, la verdad es que el programa me gusta. Yo tenía un amigo con el que lo comentaba a veces porque también le gustaba, pero le gustaba mucho. A él le daba mucha rabia ese programa. Éramos unos críos, ¿eh? Estamos hablando de primeros años del instituto, yo creo, en aquel momento. Y entonces yo decía, claro, pero es que no es verdaderamente empírico. Éramos unos nerds. Y me decía, no es verdaderamente empírico porque, claro, hay estas variables y lo hicieron así, lo hicieron así, no sé qué. Y le decía yo, ya, tío, pero es que, a ver, es un concepto general. Nunca va a ser totalmente distinto, ¿no? Es que tienen una máquina para hacer un puñetazo. Y el puñetazo lo da recto. Y un puñetazo es un poco gancho. No le digo de los doce meses porque no me quiere. Hola. Ya doce meses. ¿Cómo estás? ¿Volverás a jugar a Baluordia y a Somnium? Sí. ¿O este último ya? El Somnium me encantaría, pero se quedó congelado ahí en las quince mil visitas el último capítulo, así que ya entendí. Ya entendí el mensaje. No me digan más. Ya sé que la máquina mueve el puño así y que un puñetazo real tiene todo un cuerpo detrás y lo que tú quieras. Pero no sé, tío. Si el señor no sale volando 20 metros por un puñetazo recto, tampoco iba a salir volando 20 metros por un puñetazo con ganchos. Cuando sacas el sexto capítulo de Somnium. A mí no me digáis nada. O sea, yo me esforcé a tope con esa mierda. Si la gente no lo vio, la gente no lo vio. Sí que es verdad que de vez en cuando ves a alguno que dices, no, es que esto por la metodología que habéis usado realmente no funcionaría. Pero en general estaba decente. Una duda, y quizás es una locura, pero viendo las visitas de Zelda, ¿qué opinas de subir la serie en un capítulo de 50 horas de varias sesiones? No se puede. Así vemos la serie quienes la vemos y no arriesgas mucho. Lo máximo que dejaría YouTube serían 10 horas. Que no es que no me tiente por un lado subir las 10 horas, pero eso lo único que haría sería que incluso quien está viendo la serie, que es poca gente, tardase mucho en ver el capítulo anterior antes de subir el siguiente. Y entonces contaría como todavía menos visitas en un capítulo más largo, o sea que es menos porcentaje y me haría todavía más daño al canal. Al final, ya os lo he dicho y os lo repito porque es lo que es. Subir Zelda, terminar este juego de Zelda, solo va a hacer daño al canal, haga lo que haga. Pero yo lo quiero hacer porque yo soy fan de Zelda y porque sé que hay fans de Zelda en mi canal que han apoyado la serie hasta ahora y les quiero recompensar ese apoyo. Pero no hay una forma de hacerlo y que salga bien. No hay una forma en la que, oh, hay una ventaja. Es joderse. Es elegir joderse. Es lo que hay, yo la voy a terminar. Pero es joderse. Esto es como, no sé, el que tiene un bar y un día dice, pues invito yo a todas las que consumáis. El del bar pierde, pero es lo que hay. No hay una forma de invitar a todos y ganar dinero. No se puede. Zelda es el persona. Zelda es el persona. Jajin, ¿cómo estás? Rangu guapo, hazme un hijo no tuyo. Es curioso además porque yo pensaba que había sido culpa de que no me centré suficiente en la historia, pero volví a mirar los datos de los vídeos y me acordé, y recomprobé, que en realidad a la serie le empezó a ir mal cuando fui a la historia. Y cuando hacía capítulos que eran de la historia iba peor y cuando hacía capítulos que no eran de la historia volví a ir mejor. Y es bastante interesante. ¿Algún momento te interesaría subir mitopia? Podría ser muy divertido. Me lo habéis recomendado mucho. Pero sí. A mí Cazadores de Mitos me molaba. Duró un montón de años. Me acuerdo que después hicieron una especie de temporada final que ya eran solo otra vez Adam y Jamie, así como en una salita pequeña. O sea, ellos eran artistas de efectos especiales, ¿de acuerdo? Eran técnicos, pero hacían efectos especiales físicos, no por CGI. Entonces a lo mejor un anuncio que hubo que fue bastante famoso de una máquina de refrescos que se movía por la ciudad, lo hizo uno de ellos y cosas de ese estilo. Entonces tenían un taller súper grande que era donde trabajaban y que estaba lleno de herramientas y lleno de trabajadores y lleno de cosas, porque aparte del programa, seguían haciendo de eso. Aunque me imagino que con todo el dinero que ganaron con el programa se podían retirar tres veces seguidas ya. De hecho, me parece que a Jamie lo dejaron de profesor en una universidad o algo así, ¿puede ser? Me quiere sonar. ¡Sakti, ¿cómo estás? ¿Sabes qué te falta para que Zelda tenga más éxito? Activar los espíritus. Estaban activados, ¿no? ¿Qué estaba hablando? Se me olvidó lo que estaba hablando. Se me olvidó. Te faltan explosiones en Zelda. ¿De qué estaba hablando? Se conocieron en Industrias Light and Magic. ¡Oh! Del tema de que eran defectos especiales. Sí, pero ¿por qué estaba hablando de eso? Esto tenía... Me despistáis, gente. ¡Hablabas de quesos! ¿Sabes que Atlus sacó el remake de Persona 3? Evidentemente, sí. Ahora tienes que elegir entre tres versiones del mismo juego. No, eliges el nuevo. Ya está. Así, así está. Por la última temporada. ¡Ah, sí! ¿Flak? ¿Cómo estás? Yo creo que si torturar a Skolok, la gente se vuelve a enganchar XD. En realidad, ellos tenían ese local súper grande. Así que el hecho de tenerlos en un sitio chiquitito para la última temporada, es más, como diciendo, hemos dejado atrás esta grandeza. Ahora nos quedamos en un grupo pequeño y hacemos este tema. Pero me hacía gracia, ¿no? Porque estamos en un sitio chiquito, pero no es que hayáis... No es que ahora estéis en un sitio chiquito. Estáis en el sitio grande con cortinas. No me jodas, ¿eh? Pero me hace gracia. Necesitas miniaturas más 18 con círculos y flechas. En fin. Ay, es que yo sé que me quedaba una cosa por hablar del... Bueno, ya. Si me tengo que acordar, me acordaré. Si no, da igual. Necesitabas más acercamientos a hacerlo. Pero bueno. ¿Vosotros qué tal, gente? ¿Cómo os encontráis? ¿Estáis bien? ¿Os estáis cuidando? ¿O estáis haciendo como yo y sois unos putos desgraciados? Te faltó hablar de quesos. Eso me faltó. Un saludo por parte de Forum Ludum. De la amiga de la madre de alguien que está metida en cosas... No, era algo del Cazadores de Mitos. Pero el tema ese es que los multilevel marketing funcionan de la siguiente manera. Tienes un producto que en realidad no es lo que vendes, ¿vale? Es un producto barato, de mala calidad, que no vale nada. Que pueden ser cuchillos, pueden ser leggings, pueden ser tuppers... A veces ni siquiera son realmente de mala calidad, pero el modelo de negocio no es vender ese producto. Así que suele ser de mala calidad porque cuanto más barato, más fácil realizar el proyecto. Entonces, tienes una cúpula directiva que es la que inicia la estafa. Porque con palabras reales y correctas es una estafa. Este grupo se dedica a vender ese trabajo a otros, ¿vale? Vender el trabajo de vender. Entonces, tú vas a un sitio y le enseñas los cuchillos o le enseñas los leggings o le enseñas el maquillaje o le enseñas la mierda que sea. Y es en plan generalmente a señoras y es en plan... Ah, pues al margen de esto en sí, ¿sabes que tú puedes venderlo y ser tu propia jefa y ser una boss babe? Y triunfar en este mundo de escasez económica siendo tu propia jefa y teniendo tu propia empresa. Mentira, no es eso. Y siendo tu propia jefa y teniendo tu propia empresa y teniendo una tarjeta de crédito de la empresa que no funciona. Pero que te sirve para enseñarlo en Twitter y ser genial. Y además, cuando tú estés vendiendo esto, también puedes venderle el trabajo a otra gente. Y de lo que ellos ganen, un poquito va pa' ti. Entonces, tú lo haces a 10 personas y un poquito va pa' ti. Y ellos lo hacen a 10 personas y ahora ya te está llegando de 110. Y ellos lo hacen a 10 personas y ya te está llegando de 1000 de... Y te venden la moto. Y los que están más arriba, al final, como si fuera, no sé, una pirámide. Y los que están arriba, al final, ganan un poquito de aquí, un poquito de este trato, y un poquito de este trato, y un poquito de este trato. Y ganan todo. Y esto se termina al final cuando ya no hay nadie más a quien vender. Porque tú convences a una señora de esto y entonces esa señora convence a su familia y amigas de que le compren. Y después convence a unos cuantos de esos de que se metan también. Y eso amplía un poco el abanico y convence a sus amigas de que compren. Y eso amplía un poco el abanico, convence a sus amigas de que compren. Pero cuando ya se agotó, ¿vale? Cuando ya no hay más, colapsa. Lo que pasa es que los que estaban arriba de todo se quedaron toda la pasta. ¿Y cómo ganan pasta? ¿Solamente con el tema de trabajar de esto? No. Cuando tú empiezas a trabajar de esto, tienes que vender. Y para vender, tienes que comprar la mercancía. Entonces, te haces vendedora. Compra 10 cajas de cuchillos Cortamax. De cuchillos Cortamax. Se compra las 10 cajas. No los puede vender. Vende unos cuantos a familia y amigos, pero los que le queden, se le quedan para siempre. Pero convence a otra amiga. Compra cuchillos Cortamax y vende tú también. Y ahora la amiga es la que tiene ese problema. Y convence a otra. Todos con la esperanza de que les llegue algo de dinero para compensar la pérdida. Y es un lío. Es un lío tremendo. Claro, puedes decir, no son pérdidas tan grandes. Depende. Hay personas que sí han perdido mucho dinero. Pero en otras ocasiones no son pérdidas tan grandes. Pero sumando, sumando, los de arriba se llevan, se llevan un dinero importante. Es terrible. O sea, está al límite, el límite, el límite, el límite. Porque no es directamente la cosa piramidal de dame dinero, dame dinero, dame dinero y te devolveré más. Esto se supone que es un negocio de venta de cuchillos en el que tú puedes meter a más gente. Pero es una estafa piramidal. Porque el producto no es el medio de vida de la empresa. Contratar a más gente, que paguen a los de arriba, que paguen a los de arriba, que paguen a los de arriba. Es el modo de conseguir dinero. Sumando, sumando, triunfé, estafando. Exacto. Entonces, cuando la gente se mete ahí, o es al principio y no te van a hacer caso porque vos, baby, o ya están hasta el cuello y ya lo saben. ¿Ya comentaste lo de Xbox y PlayStation? ¿El qué? ¿Opinión de que el formato físico se pierda? Ya lo hemos comentado en su momento, que en realidad el formato físico ya se perdió. Esto, es que creo que fue como hace 5 o 6 años cuando tuvimos esta conversación, en realidad. O sea, que se estaba hablando de que a lo mejor la PS4 o la Xbox o lo que sea, salían... No, claro, más... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Podían salir más baratas si se quitaba el formato físico y se dejaba solo el digital. Pero había mucho problema porque en la generación anterior habíamos visto, ¿no? Con la 360 y con la PlayStation 3 que había mucho problema con que los juegos cada vez pesaban más gigas. De aquella nos parecía que pesaban muchos gigas, ¿sabes? Que no se quería perder el físico, ¿no? Que muchas empresas de venta de videojuegos en físico estaban sufriendo, tal. Luego cuando salieron la Play 5 y la Xbox no sé cuántos, se volvió a comentar porque salía una versión con CD y otra versión sin CD. Y ya la gente decía, bueno, CD, ya me entendéis, disco. Y había gente que decía, ¡buah, esto ya es que lo están quitando, que lo están quitando, no sé qué! Pero es que antes de eso, como os digo al principio, yo lo que os decía era, es que hoy en día el formato físico ya no es el formato físico. Y os contaba que cuando yo compré Skyrim, la primera vez que instalé Steam en mi PC fue por Skyrim. Porque yo compré Skyrim en físico, ¿vale? Además me tardó en llegar el hijo de puta, mogollón de tiempo porque no había existencias. Skyrim no vendió lo que esperaban, ¿vale? Porque Oblivion había vendido bien para lo que era un juego de ese estilo. Ahora si lo veras, aprovecho para lo seguidas. Sí, tengo dos capítulos más grabados. ¿Ya probaste al volador? Hay más voladores según avances. Galicla aún no es. Tardo un montón en llegar porque no había existencias, ¿vale? Se habían acabado las existencias de Skyrim en España. Y me llega finalmente el juego y lo abro. Sí que tenía CD, sí que tenía CD. Pero al irlo a instalar, no me dejaba. Y me pedía conexión a internet e instalar Steam. Yo en plan... ¿Qué es un Steam? Al final voy al PC que tenía internet, lo conecto en internet, me descarga Steam. Y desde Steam me descarga Skyrim y lo instala. Y nunca tuve que volver a meter el CD. Yo creo que en ese CD no había nada. O sea, estoy razonablemente convencido de que ese CD era plástico con una impresión de un dragón encima. No había nada en él. Bueno, la orden de instalar Steam. Y yo decía... ¿De qué coño me sirve el juego físico si el juego físico solamente me manda Steam? Y es que aunque no todos los juegos fueran así, en el resto pasaba lo mismo. Porque ya en esa época tú metías un puto juego que no fuese de hoy en la consola descargando actualizaciones. Y esas actualizaciones no eran baladí. No eran una tontería. A veces eran la mitad del peso del juego en actualizaciones o más. Y a lo mejor era lo que quitaba un bug que hacía que se te rompiese nada más entrar. Bueno, cosas súper importantes. Y decía yo... El disco físico... A mí me gusta tenerlo porque así conservo el juego. Pero es que si el día de mañana me quitan este servidor... Yo ya no puedo jugar al juego. Porque sí, tengo un disco de plástico. Pero al meterlo no puedo descargar actualización de día uno. ¿De qué me sirve? Y esto solo ha empeorado radicalmente en la última década. Qué viejo soy. Así que... Hay gente que habla sobre que va a morir el formato físico. Gente, lo dije hace años. Os lo repito ahora con todo el pesar de mi corazón. Que a mí me gusta lo físico. El formato físico ya murió hace años. Hace bastante... ¿Sabéis cuándo murió el formato físico? Con la 3DS. Cuando la 3DS ya no fue la cosa principal... El formato físico ya terminó. Porque ¿qué había en ese momento? ¿Qué otra consola había en ese momento? Que no se actualizase el juego. Porque en la 3DS aún se actualizaba el firmware de vez en cuando. Un juego muy concreto que tuviese algo online. Pero aparte de eso... El formato físico murió en la 3DS. ¿Te gusta más el físico que los sentimientos? No me refería a eso. ¿A Rangus solo le gusta el físico? El formato físico es... El compra que ya está muerto. No más. Ese compa ya está muerto. No más no lo han actualizado. ¿Me gusta esto? No. Para nada. Porque yo creo que en un... En un mercado sano de videojuegos deberían existir el formato físico y el formato digital. Y deberían tener unas diferencias cruciales. La primera es que los juegos no deberían sacarse a medias. Pero bueno. La primera de verdad es que el formato físico se entiende que es más caro porque hay todo un proceso de manufactura. Hay que crear CDs o tarjetas o lo que sea. Hay que llevarlas a donde les queman el juego dentro. Luego esos juegos hay que meterlos en carátulas que tienen unas impresiones por fuera. Luego eso hay que transportarlo a las tiendas. Luego las tiendas tienen que sacar un beneficio. Hay muchas escalas, hay muchos materiales, hay muchas cosas que tienen... ¡Metalsitox! Besado. Muchísimas gracias. Hay muchas pérdidas de dinero en el proceso que obligan a que sea más caro. Se entiende. Rangu dice que directo cortito de una hora por estar mal. Procede a estar dos horas desvariando. No, aún no hemos hecho la primera hora. Aún estoy bien. Lexamune, ¿cómo estás? Hola, Rangordito Serci. Pienso que el físico es necesario para la preservación de los videojuegos. Pero bueno. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A las empresas. Esto es justo de lo que estaba hablando. El formato físico que tú obtienes ya no es nada. O sea, no obtienes un juego. Obtienes un derecho a descarga de la actualización de día uno que es el juego. Y luego más adelante sí que pueden hacer cambios por encima de eso y que la actualización de día uno, que era el juego dos, se convierta en el juego tres. Entonces, no van sacando una actualización física para cada cosa. Nunca vas a tener el juego como salió. Se perdió automáticamente en cuanto imprimieron la versión incompleta en el disco. Pero como decía, se entiende que el formato físico sea más caro en ese sentido, pero a cambio, el formato digital tiene que ser extremadamente barato. ¿Tienes alguna opinión sobre el modelo de pagar por tener acceso temporal a una biblioteca enorme de juegos en lugar de tener tus juegos pagados por todo el tiempo que quieras? A mí no me gusta. Tendría que ser muy poco dinero por muchos juegos y jugar yo a muchos juegos constantemente para que me mereciese la pena. La forma en la que yo juego a videojuegos no valdría, porque la mitad de los juegos a los que juego yo, de hecho, ya están descatalogados y no se pueden ni comprar. Pero dejando eso de lado, yo a lo mejor, ¿cuántos juegos juego al mes? Tres o cuatro juegos distintos, pero no que en un mes me los termino. Durante meses estoy con los mismos. Y sí, a veces hay un mes que juego a ocho juegos distintos, pero luego hay otro mes en el que juego a los mismos dos juegos todo el mes, ¿sabéis? Y tres meses seguidos. Entonces, ¿cómo de barata tiene que ser esa mierda para que a mí me compense? Que a lo mejor de todo el catálogo que hay, hay un juego que me interesa y voy a estar haciendo una serie durante cuatro meses. Digo, lo que estoy pagando por solo jugar a este juego durante cuatro meses es mucho más caro que si me hubiera comprado el juego una sola vez y ya lo podía jugar sin prisa el tiempo que quisiera y lo podría rejugar después en el futuro. Así que la gente que constantemente está jugando algo nuevo le merece totalmente la pena. A mí no me merece para nada la pena. Y aparte me gusta conservar mis propios juegos. Pero como decía, tienes el online, tío, que vale lo mismo que el digital. Vas a una tienda, vas a una tienda, tío, y te encuentras el Pokémon por 40 pavos nuevo y vas a la tienda de Nintendo y está por 60. Voy a una tienda física, me desplazo yo a un objeto físico en el que han tenido que grabar el juego, ¿vale? Un chip de silicona dentro de una cápsula de plástico con conectores bañados en oro dentro de otra caja de plástico. Es más barato que descargar la ROM. Val, ¿cómo está? Es más barato que entrar en mi Switch en mi casa y darle a descargar y que una copia del juego se baje a la memoria interna flash de la Switch. The fuck, the fuck, the fuck, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Sé que es lo normal, ¿no? Sé que no me debería extrañar porque es la nueva normalidad. Y habrá gente que diga, así es, ¿no? Pero a mí me sigue jodiendo la puta mente. Me sigue jodiendo la puta mente. Es todo ventaja. O sea, para la empresa es cero gasto en esencia porque lo único que tienes que hacer es dejar una copia de la ROM en un servidor que sí, es un servidor que tiene que tener cierta velocidad y cierta conectividad pero no me jodas y cada vez que haya una petición de copia legal copia el archivo a tu... No hay camiones, ni hay plástico, ni hay silicona, ni hay silicio, ni hay oro, ni hay hostias. ¡Ya está! Y te lo están vendiendo más caro. Ok, ok, no, a ver, con razón les gusta tanto el digital. No, no somos tontos, pero... Brian, ¿cómo estás? Rank, sé que no te gustan las matemáticas, pero el gamepas vale 10 dólares. Si lo pagas cuatro meses son 40. Si compras el juego son de 60 a 80. Dependiendo del juego, pues 40 es menos que 60 X de... Rara vez me verás a mí comprar un juego que esté en un servicio de esos por 40 pavos. Rángula empresa me mandó a mi casa una semana por falta de trabajo. Me agobia no estar como esclavo. ¿Qué puedo hacer? No sé, yo tampoco sé relajarme. Seleo, ¿cómo estás? No sé en Españita, pero en mi caso la Tamer el Gamepas vale 20.000 pesos y un juego más de 200.000. Incluso jugando un solo juego por ocho meses me compensa. Si eres una persona... No sé si nadie rejuega juegos X de al menos, yo no, así que me da igual perderlos. Si eres una persona que está todo el tiempo jugando juegos nuevos, como he dicho antes, te merece la pena. A mí no. O sea, me dices, cuatro meses serían 40 pavos. Tío, 40 pavos son muchos juegos. 40 pavos es muchísimo dinero. Pero yo cuando tengo interés en un juego de Steam para sacar en el canal o lo que sea, le marco para que me avise cuando hay una oferta y cuando está a 9, 20, si es un juego de los caros, me lo pillo ahí. Yo no me compro... Me compro un juego por 40 pavos cuando es un juego tocho que quería jugar sí o sí y que es nuevo y que me tengo que joder. El Yakuza. Por el Yakuza me he gastado una pasta. El cabrón costaba como 70 pavos. Y me los he gastado. En siete meses habré terminado el Yakuza, lo dudo. No me acuerdo cuándo tardamos en el primero, pero joder. Tardé un tiempocillo en terminármelo. Y si luego, años después, quiero hacer la Yakuza Dex, lo sigo teniendo y es mío. Y que se lo quiero dejar a un primo por el tema este de la biblioteca de Steam, puedo. Que ese es otro problema con los juegos de descarga. Que una vez son tuyos, ya no los puedes revender. Mientras que el físico sí lo puedes revender. Rangu no sabe que el 90% de los juegos nuevos pasan de 60. No, vosotros no sabéis, de algún motivo y por alguna razón, que yo no juego a ese tipo de juegos. Yo no juego a ese tipo de juegos. Porque no tiene sentido. Porque en tres meses, ese juego va a valer la mitad o menos. Que yo me acuerdo, tío. Yo me acuerdo. Cuando salió el Spiderman de la PS4. Que estaba por 70 y pico pavos. Que eso ahora parece poco, pero en su momento era muchísimo dinero. Estaba por 70 y pico pavos. Y dije yo, ¡guau! Lo quiero, pero está muy caro. Me voy a esperar. Luego pasó lo de que lo jugué y ya no me llamó el gameplay. Así que decidí no comprarlo. Pero igualmente, en unos meses, en muy pocos meses, no tenía ni un año ese juego. Y lo vi por 29 euros en el Carrefour. Por 29 euros. Había salido a 70. Y lo vi por 29. Ese mismo año. Hay que ser muy ansias. O sea, muy ansias para pagar el cuádruple por un juego solo porque acaba de salir y no esperar unos meses. Hay youtubers que lo tienen que hacer, ¿no? Porque tienen que hacer una review o porque tienen que hacer la serie cuando es popular para que la gente lo vea. Pero tú como consumidor tienes la falta de paciencia. Es decir, ¡es que lo necesito yo! Tío, un multisí, ¿vale? Si es un multijugador o lo juegas cuando sale o está muerto cuando llegas. Pero un juego de estos de campaña de una sola persona. Con historia y con su mierda. Joder, o sea, yo al Yakuza le tenía ganas. Me gustó un montón Yakuza y tenía muchas ganas de jugarlo. Pero si no le fuera a hacer serie, yo me esperaba un año. Tranquilamente y sin que se me callesen los anillos. Los Fifas de lanzamiento salen a 60 pavos. Y la gente los compra. Eso es lo que me extraña. A mí no me extraña que te saquen el mismo juego todos los años a 60 pavos. A mí me extraña que la gente lo compre. Porque desde el punto de vista de la empresa es obvio. Coño, no estamos gastando nada en hacer el nuevo juego porque estamos reutilizando lo del año anterior. Lo ponemos lo más caro que nos lo compren. Mientras se lo sigan pagando, lo seguirán haciendo. Depende del juego también porque cuesta un huevo evitar los spoilers de un juego nuevo. Eso es cierto, ¿ves? Es un problemón que hay hoy en día. Y es que tú no quieres spoilearte un juego y te joden la vida por todos lados. Mr. Relleno, ¿cómo estás? Sin mencionar que los juegos como los que dicen que 60 pavos son pocos suelen venir con fallos de salida. Así que otra razón para esperar alguna rebajita. Para jugar al juego bien tienes que esperar un año porque es cuando lo sacan entero. Y es también cuando es más barato. A lo mejor, no sé, no me llamo tanto, sinceramente. Vi un par de momentos de canales y tal y me tenía mucha pinta de juego genérico .exe con skin de Hogwarts, ¿sabéis? No es una review, no he visto mucho. Solo vi un par de cosas y era muy a lo... O sea, el típico juego que salió en India siempre, pero con una varita. Y es que ese tipo de juegos a mí no me terminan de llamar, ¿sabéis? No es por el hecho de ser populares. Es la filosofía de diseño que tienen, la filosofía de control que tienen y demás. Usualmente no son mi rollo. Incluso en los juegos que me gustan tienen cosas que a mí me sobran o que yo habría hecho de otra manera. La versión física del Yakuza Infinite Wealth, normal, sin nada más, tiene un mini póster y un sticker que se agradece porque por fin pude poner alguna decoración en mi habitación. Yo tengo un Charizard. Mas Goduro, ¿cómo estás? Recuerdo el Spiderman. Me chocó mucho que tiene por defecto activadas todas las ayudas para el balanceo con telarañas. Igual fue eso. Y todo se hace con un solo botón. Tienes que tú manualmente desactivar todas esas cosas en el menú. Pues a lo mejor fue eso. A lo mejor fue eso. Porque a mí lo que me disgustó fue esa mierda. Porque yo había jugado a juegos anteriores de Spiderman y lo sabía que hacían mejor balanceo, lo sabía que hacían peor balanceo. Pero en todos, usualmente, la parte más divertida era balancearse por la ciudad a tu bola. Y llegar a ese juego y ver que era en plan de pulsa botón y dale pa'lante era lo... Pero estoy viendo una peli mientras me canso las manos. Esto es peor que una peli. Porque en una peli puedo estar ahí comiendo palomitas. Pero aquí, para ver la peli, tengo que darle al ratón. Al ratón, perdón. Al mando. Y no me llamó nada. No me llamó nada. Pero igual era eso. Igual había que quitarle eso. Y entonces ya era balancearse. 80 a 100 euros es el futuro Spiderman. Pero quieren venderlo en tres partes los cabrones. Eh, mirad tú qué putos. Likaios, ¿qué tal? Estoy jugando Honka y Star Rail. Es un juegazo. Por tiempo no he jugado la actualización que salió ayer. Pero ya hay cabrones que ponen una escena importante como portada de vídeo o en YouTube. Jamás entendí tanto tu odio con los spoilers como ese momento. Me pasó, tío. A Eric le spoilearon un year de One Piece por entrar en YouTube. A mí me spoilearon cosas importantes de otras series en YouTube. Porque es que es en plan, entras en YouTube y la miniatura es el spoiler. Y eso lo... Eres un hijo de puta. Ay, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué? Aún no sabía que había salido el capítulo de esta semana, cabrón. Voy al día. Voy al día. El día que sale lo estoy leyendo. Pero es que vas tú, hijo de puta, y pillas el ro del scan que está en Japón, que aún no salió la Shonen Jump en Japón. Y me estás poniendo esa mierda en YouTube y yo, ¿qué quieres que le haga? O sea, yo no puedo colarme en el estudio de Oda. Y cuando esté dibujando, míralo por encima del hombro a ver qué va a pasar. ¡Más no puedo hacer! ¡Es unos hijos de puta! Drangus subió Mineko, que ya me he llevado muchos spoilers. ¡Ah! Yo afortunadamente no. Tengo que hacer el anteriormente y subirlo. Tengo que hacerlo. Tengo que sacar tiempo de alguna forma y hacerlo. Se acabó. Se cancela el descanso, gente. ¡Se cancela el descanso! No tengo tiempo. A mí me spoilearon el final de Danganronpa. ¡Ah! Hijos de puta. Esto es como ver una peli, pero se me cansan las manos. También se puede decir de una peli porno. Dependiendo de la ayuda que tengas durante el visionado. ¡Ay, Dios! Disoció un momento y de la nada Rango está gritando. Porque me di cuenta de que no estabas atendiendo. Haz un directo editándole anteriormente. Le quitaría toda la gracia. O sea, yo cuando edito un vídeo con guión cómico o lo que sea, a veces me río un poco mientras lo estoy escribiendo. Muchas veces me río la primera vez que lo veo y digo ¡Ah, esta es buena! Luego, el proceso de estudiarme el guión, el proceso de recitar el guión, el proceso de editar todo el tema, empezar a poner las imágenes en su sitio y tal, llega a un punto siempre, 100% de las veces. No ha habido una vez que no ocurra, que lo estoy haciendo y digo ¡Esto es una puta mierda! No tiene ninguna gracia en absoluto. Es lo peor que he hecho en toda mi vida. O sea, me dan ganas de borrarlo porque es que si alguien ve esto, la única risa que puede hacer es que se vayan a reír de mí por haber hecho tal basura. Luego lo subo, porque sé cómo va y confío en el proceso. ¡Los subo! ¡El mejor hasta ahora! ¡Hostia, qué bueno! ¡Cómo me río con la parte de tal yo! Vale, bien. Pero a mí esto no me hace ni puta gracia. A mí esto no me hace ni puta gracia ya. Porque lo ves una y otra y otra vez. Entonces, si os mostrase ese proceso, lo que conseguiría es subir un vídeo que no le hace ni puta gracia a nadie. Probablemente no sería lo más productivo. ¿Cómo eric con Rapper Mario? Sí, lo que pasa es que yo nunca llegué a ese nivel de eric. De pasar de cantarla a odiarla a cantarla a odiarla. Porque lo de eric a mí me preocupaba un poco ya. Que me pasaban los mensajes de ¡A tope! O me pasaba las rimas varias veces en un mensaje. Y yo, eric, ¿estás bien? Estaba él cantando. Dándole la cabeza mientras... El resumen que te hice de Umineko. Sí, sí, me sirve, me sirve. Lo que pasa es que... Que te vuelvas a ver el último capítulo antes de empezar la nueva serie. Igual debería. Lo que pasa es que tengo que ponerme con ello. Sonrandicto desde 2013. Ayuda. Vicos. Opinión de Parapa de Rapper y Jammerlami. Parapa de Rapper, sé lo que es. Por Chris-chan. Pero Jammerlami, no sé. Es una secuela, a lo mejor. ¿Jugarías a randomizar Natlock de Inazuma Eleven? Si Inazuma Eleven ya es random. O sea, ¿qué cambiaría en mi experiencia? ¿Por qué a la izquierda en Europa está pro arcoiris y también insiste en aceptar a más musulmanes de los que se pueden asimilar en ese tiempo? Y todos sabemos que ellos son muy alérgicos al arcoiris. Hay una exageración terrorífica respecto a la cantidad de musulmanes que hay en este país que irónicamente tiene muchísimo pasado musulmán. No sé si alguien ha oído alguna vez hablar de Al-Ándalus. Probablemente no, imaginaciones mías. Solo, no sé, tuvieron más tiempo el país de lo que lo habían tenido los españoles antes de que lo reconquistan. En fin. Hay distintas culturas entrando en España. Como en toda la historia de la humanidad. O sea, España es, siempre ha sido y espero que siempre sea, un compendio de culturas. Es cierto que hoy por hoy está viniendo gente de Oriente Medio, igual que otros sitios, y también está viniendo gente de Latinoamérica, y también está viniendo gente de Reino Unido y de otros lugares. Y algunos de esos no tienen el tipo de moral general social que está establecida en España. Pero eso no quiere decir que los haya que odiar automáticamente. Y es cierto, yo he hablado muchas veces en contra del Islam, igual que he hablado muchas veces en contra del catolicismo. Hoy por hoy, el catolicismo lo tenemos con correíta y bozal. Entonces, de vez en cuando te araña, pero no jode demasiado. Otras religiones que son más poderosas, esas fastidian más, evidentemente. Pero aquí la cuestión no es no es que como tu religión no va acorde a mi moral social, no puedes entrar en este país. Porque eso sería horrible. Porque si nos vamos a eso, entonces la moral social de España hace 20 años era catolicismo puro y duro, y antes todavía peor. ¿Y qué pasa? Vamos a quemar a los ateos en una estaca. ¿Qué cojones? ¿Sabes? ¿Qué beneficia eso? No, es que ahora mismo a mí me conviene, ¿vale? La xenofobia. Como a mí ahora mismo me conviene un tipo de discriminación, voy a buscar la excusa retórica que sea para justificarlo. Ahora bien, el momento del que fuera en mi contra, ¡buah! ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Buah! Si la cosa fuera... ¡Ostras! Aquí en España hay bastante sentimiento pro-LGBT. Se prohíbe la entrada a los curas. Vaya, ya no hay iglesia católica en España. No, la gente no estaría en plan de ¡Es correcto! Porque si entran en España estarían yendo en contra del sentir nacional del momento. No, esa gente estaría putamente loca, subiéndose por las paredes diciendo ¡No puedes hacer eso! Porque es una discriminación totalmente injusta del no sé qué... Hay... Evidentemente, hay problemas relacionados a los encuentros entre culturas. Siempre lo ha habido, tristemente, siempre lo sabrá, mientras existan distintas culturas. Pero no se puede reducir todo a ¿Sabes que esta cultura entra en conflicto con esta parte de esta otra? ¡Debemos separarlas! No. Sí que es importante que mantengamos en España en un estado laico que no se permita a las religiones... De hecho, se les tendrían que ir quitando privilegios a las religiones. No dárselos. Porque si tú ahora de golpe llegas y empiezas a dar privilegios al Islam, ahí sí que nos vamos a la mierda. ¿No? Si empiezas a prohibir hacer un dibujo de Mahoma, empiezas a prohibir decir alá, empiezas a prohibir mierdas, ahí ya sí que te vas al carajo. No estaría de acuerdo eso en absoluto. Pero el hecho en sí de que venga una persona con una fe distinta o con una cultura distinta... Tú te piensas que existen las culturas puras. Es como esta gente que está en plan de ¡No, pero este blanco se mezcló con este negro! Pero se destruyeron sus linajes. Tú te piensas que ninguno de ellos tenía un linaje puro. Que existe un linaje puro. Tampoco existe un país puro. Tampoco existe una cultura pura. Y España, muchísimo menos. Que somos un compendio de todas las cosas que han pasado y pasan y pasarán por el Mediterráneo y por el Atlántico. El norte, el sur, el este y el oeste del planeta pasan por España. Y vamos a ser una cultura pura. Venga. Me gusta cuando en las esc... En las escucla... En la escuela quieren enseñar la diversidad de género. Dicen que es adoctrinamiento, pero las clases obligatorias de religión no es adoctrinamiento. No hay clases obligatorias de religión. Afortunadamente, ya. Antes las había. Ahora ya no. Ahora... Bueno, cuando yo era niño te castigaban en una esquina por no ir a religión. Pero ahora hay otra clase que a veces es clase de ética, a veces es una hora libre. Hay una clase para que no sea obligatoria. Pero sí que existe la clase de religión católica en la escuela y es absurdo. Porque no debería haber una clase específica para esa religión. O sea, ve a misa, ¿sabes? Si quieres aprender de eso. Rangu dice que somos una cultura impura. Correcto. Todos y cada uno de nosotros. Y a mucha honra. Ahora religión es opcional. Preferí la opcional toda mi vida. Es que... Antes no. Pero sí, ahora es opcional y menos mal. La cultura más pura son aquellas que se encuentran aisladas del resto del mundo. Sí, y ni siquiera esas son puras. Porque esas han cambiado en sí mismas a lo largo del tiempo y el punto de partida no fue... ¡Ay! Vamos a inventar una cultura. Fue que venían de otra anterior. Rangu, ando viendo tu serie vieja de Yakuza. No tienes idea de los infartos que me da cada vez que te vas a tu empresita por una hora. Espérate que encuentre el equivalente de este juego. ¿Pura? ¿Mi prima pura? Purificación García. Como los Simpsons, la respuesta Dios lo hizo. ¿Puedes mandar un saludo a mi amigo? Saludado te quedas. Rangu, ya vieras Europa y los países socialdemócratas que están echando a los extranjeros. ¿A qué te refieres exactamente con eso? España es el centro del mundo. Arriba España. España no es el centro del mundo. Dependiendo del mapa que uses puede estar totalmente para un lado o totalmente para el otro. Raro sería el mapa en el que está muy arriba o muy abajo. España está... Heiskan, ¿cómo estás? Por lo menos ahora Rilillo ni siquiera cuenta para la media de nota que luego se utiliza para oposiciones y acceso a la universidad. Correcto. España se encuentra por encima del ecuador. Está en el hemisferio norte pero relativamente cerca, suficientemente cerca del ecuador. La parte importante no es su posición geográfica exacta en el globo terrestre. Lo importante es su localización estratégica en el agua y la tierra. ¿Vale? Porque durante mucho tiempo la forma más rápida o eficiente o factible de viajar o llevar mercancías grandes fue por mar. Entonces, tú tienes a España... A ver, os busco rápidamente un mapamundi para los que somos de España sabemos cómo es pero los de Latinoamérica... ¿Sabes? O sea, tú me dices ahora mismo ¿Cómo es la forma de Perú? Y quedo mal, ¿sabes? No os voy a exigir a vosotros que sepáis la forma de España. A ver, a ver, a ver... ¿Por qué coño se ha abierto el Da Vinci Resolve si yo le he dado al Firefox? Nunca lo sabremos. No era lo que buscaba... No, pues... Voy a buscar un mapamundi normal soy imbécil. Vale. ¿Por qué todas son bonitas ilustraciones gráficas Design is my passion? ¿Dónde coño hay una cosa decente? Que yo no quiero colorines. Que yo quiero... Vale. Está en ángulo. ¿Pero qué coño...? A ver. A ver. Voy a usar uno más cualquiera. Venga. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Un poco pequeño? Demasiado pequeño. ¿Eso dijo ella? Vale. Pero igual... La parte... No. Joder, macho. No puede ser tan difícil encontrar una imagen geográfica... Vale. Ge-o-gra-fi-c-ma-p-e-art. Má o menos. Vamos a decir que sirve. Demasiado pequeño. Mira, me... Estoy empezando a tener ganas de opinar. Bueno, esto no puede ser. Es la tierra, coño. ¡Es grande! La tierra es grande. Claro, tío. Es que como la tierra es plana y todas estas imágenes son falsas, ¿sabes? Pues tienen una resolución diminuta. Vale. 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 Tenemos por fin una imagen decente. Entonces, ahora venimos pa' aquí y os enseño. Aquí tenemos, ¿vale? La tierra. ¿Podéis decirlo? Tierra. El planeta Tierra. ¿Por qué se llama así? Porque es casi todo piedra y agua. Vale. Este es el Océano Atlántico. Es muy importante. Muy importante, pero muy importante porque toda la zona oeste de Europa y toda la zona este de América se conectan por aquí. Podrías ir por el Océano Pacífico, pero no puedes porque por aquí te caes y hay un dragón que te come. Tendrías que ir por China, ¿vale? Tendrías que darle la vuelta y ir por China o a lo mejor ir por la India o algo por el estilo. ¿Sabes que si das la vuelta por aquí llegas a las Indias? Que me lo dijo a mí Don Cristóbal. Vale. Entonces, España es esta cosita de aquí. ¿La veis? Escuchad, escuchad. ¡Hostia, tío! ¿Veis? Es España. Lo que tiene de especial España es que es una península. Es decir, es una masa de tierra continental que está unida al resto del continente por un ismo, por un pasillo de tierra y roca. Por los Pirineos aquí. No es tan bueno como pasillo como podría ser, pero por lo menos lo es. Así que hay contacto terrestre. Y además, todo el resto está rodado por agua, así que es como una isla. Toda esta zona de aquí es la del Mediterráneo. Esto es el mar Mediterráneo. ¿Podéis decirlo? Mediterráneo. ¡A la mi arma! Exacto. Esto que parece una bota es Italia. Y algunas de estas islas son Grecia, pero no me pidáis que os las señale porque hace mucho tiempo desde que estudié geografía. La cosa es que África, dentro de que igual no ha tenido el mejor desarrollo económico de la historia, entra a esta zona de Europa por España. Esto de aquí, que parece que es una unión, no es una unión. Esto está roto. En un momento de la historia esto estuvo unido, pero se rompió y pasó todo el mar. Que es el Estrecho de Gibraltar. ¿Vale? O sea, es todo el rollo de este Gibraltar español. Porque es un punto increíblemente importante a nivel estratégico, militar, económico y de todo. Es la hostia porque es la entrada del océano al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo al final es un lago de agua de mar que está ahí casi separado del resto. Entonces, todas estas culturas, ¿no? Pasaban por aquí. Si querían salir o ir a cualquier otro lado, pasaban por España. Los de África querían ir a Europa, venían por España en vez de hacer un viaje en barco mucho más complicado o venir por esta zona de Oriente que es un poco más complicada, digamos, tanto a nivel supervivencia como a nivel que te rajo. Que tú querías ir de arriba hacia abajo, ibas a España. Que tú querías viajar a América, ibas a España porque era el punto más lejano desde el que lanzarte. Que tú querías llegar a Europa desde las Américas, te ibas o a la zona donde hablaban inglés o a España. Entonces, a lo largo de la historia, muchas rutas económicas, muchas rutas económicas, muchas personas, muchas migraciones y tal, han pasado por España y ha sido un lugar que han conquistado muchos grupos, ha sido un lugar en el que se han quedado a vivir muchos grupos, hemos bebido culturas de todas partes del planeta. Hay zonas y zonas, evidentemente, ¿no? Incluso dentro de la propia España, pero no somos un grupo pequeño, cohesivo, de cultura pura o raza pura o nada por el estilo. Somos un compendio absoluto a nivel genético, cultural y de todos los sentidos de varios lugares distintos del mundo. Tenemos Finisterre, el nombre lo dice, correcto, Finisterre, que está por aquí en el piquito, el fin de la tierra, porque era el último punto de longitud y tal, donde existía tierra. A partir de ahí era ya mar infinito y dragones que se te comen y caerte por el borde. Y que no haya nada nunca más. Entonces, si tú calculas muy, 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 muy mal el tamaño de la tierra, podrías pensar que igual es un cilindro y si tú caminas un poco por aquí llegas hacia este lado rápido. Pero no, hay toda una masa continental y si no lo hubiera habría mucho mar y te morirías. Rangu, ¿por qué no abriste Google Maps para mostrar esto? Porque soy estúpido y no se me ocurrió. Tienes toda la razón del mundo. Ni se me pasó por la cabeza. Debería haberlo hecho. Ni se me pasó por la cabeza. Soy viejo y en mi mente hasta pensé, ¿abro un Atlas? No, voy a buscar una foto en Google. Realmente Finisterra no es el último punto, estaba mal calculado. Sí, pero era lo que pensaban en el momento, gente, no seáis tan poco exquisitos, quisquillosos. Pero Rangu, ¿dónde está el Red Line? El Calm Belt va por aquí. Rangu, léelo de arriba. ¿El qué? ¿Qué coño es un Atlas? Gibraltar, Argentino y Balvinas Españolas. Y ahora vamos a buscar la Isla Perejil. Vale, no, sinceramente, no sé ni dónde está. Creo que por aquí, creo que estaba entre África y España, creo, pero hubo un lío hace bastantes años ya, ¿eh? Una tontería. Ahí está. Una isla que no es una isla, es una roca, ¿vale? Es un peñón de mierda, no es nada. No se puede hacer nada en él, solo es una roca que forma parte de España porque forma parte de España y ya está, porque un día pasó un español y dijo, esa isla tiene perejil, es mía. Me suena a ese planeta. Creo que salió en algún videojuego alguna vez. pues fueron un grupo de señores y se sentaron encima del peñón y eran en plan de, pues ahora es nuestro, ocupación a terreno español y estaba en las noticias a todas horas, está terrible, propuesta de guerra por parte del otro, vamos a acabar con ellos, pues ahora los conquistamos, en plan... ¡Eura piedra! ¡Eura piedra! ¡Eura piedra! Perejil, eso es lo que se le echa al pesto, ¿no? ¿Lo del pesto no es cilantro? Ahora mismo no estoy seguro. Ah, pero sí, es una hierba aromática que se usa para cocinar. No es que, no es que sea un sitio que se utiliza para cultivar perejil y que la gente va y lleva cargamentos de perejil. No, es una roca en la que de casualidades de la vida podría haber crecido hiedra, pues lo que crece es perejil y ni siquiera mucho y ni siquiera se va a por él. Los monstruos marinos son un problema en España muy grande, terrible. ¿Cuándo ocurrió eso de la isla perejil? Pues mira, tenía yo, que tendría 12 años a lo mejor, por ahí, era un chavalín y me acuerdo del lío que se montó y tal, había gente con opiniones muy fuertes acerca de la respuesta militar apropiada a tal vejación. A ver, sí, era un ataque a la dignidad del país, lo que tú quieras, esperan, cuatro pringados sentados en una piedra. Relaja. O sea, si tanto te importaba la piedra, no habrían llegado para sentarse en ella, ¿sabes? O sea, yo hasta te diría, venga, te la regalo. Sé que no se puede hacer porque montarían misiles en la piedra, pero, por Dios. ¿Nosotros, Mariono, es otra forma de decir latinoamericanos? Nunca lo había oído. A ver, de hablar de latinoamericanos he oído decir sudaca, que he oído gente que dice que es despectivo y gente que dice que no es despectivo, no lo sé. He oído a gente decir panchito, que yo estoy seguro de que es despectivo, aunque hay gente que lo dice que no lo es porque suena súper, o sea, suena despectivo. Igual no lo es, pero a mí me suena fatal. Panchito, me suena... No sé, igual por lo de negrito y chinito que tienen una connotación mala, elito, ¿no? No sé. ¿Qué otra forma? Bueno, insultos ya directamente, que sé que son insultos, pero ahora mismo no caigo en más... Pero lo del Mariano que dices, en todo caso, suena muy español, Mariano. Rango, ¿a quién vas a votar el 18F? Pues no... No me había dado cuenta de qué era que lecciones. No me había dado cuenta de qué era que lecciones. Hostia, qué mal. Rango, no nos hables así. Esa es nuestra palabra. No, 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 lo que es tremendo es que Latinoamérica sea gallego. Yo soy gallego. El valenciano no es gallego. Pancho es una comida, pero también es como le dicen a los chicos llamados Francisco. Eso te iba a decir, que Pancho es Francisco, pero la comida no lo sabía. Ah, sé que están los... los... Ay, ¿cómo se llaman? Dante, ¿cómo estás? Por cierto, el otro día discutí en Twitter con alguien que decía que el Imperio Español no fue grande gracias al mestizaje, sino que fue grande a pesar de él. Y sí, nos llaman panchitos de forma despectiva pensando que todos somos México XD. Gente, mirad los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Ved qué tenían en común en general. No siempre, es verdad, no siempre. hubo grupos étnicos relativamente cerrados. No totalmente cerrados, pero relativamente cerrados, pero los imperios más exitosos de la historia de la humanidad fueron siempre, siempre, siempre los que salieron de multiculturas o los que supieron adaptarse a ser multiculturales. Imperios como el Imperio Romano, imperios como el Imperio Español, imperios como el Imperio Británico, incluso Alejandro Magno tuvo sus... grupo de culturas que se fueron juntando. Heyskan, ¿cómo estás? El 18F son elecciones en Galicia. Vota, por favor, que a ver si echamos al PP. Sí, bueno, a ver. Y a ver si mañana me despierto y estoy largado, ¿sabes? Esclavitud, Rangu... Nunca he dicho que fueran buenos imperios. He dicho grandes. He dicho exitosos. Exitoso y bueno no tiene nada que ver. No hay imperio bueno. Incluso Estados Unidos que está cayendo ya, está cayendo más rápido, pero incluso ese imperio estaba conformado de múltiples culturas. Esa ideología absurda de que la pureza es mejor es algo que la humanidad ha tenido siempre ahí detrás, ¿no? Como pulsando, como muy fija, pero es muy interesante que sea tan demostrablemente falso porque siempre es al revés. Las razas más puras siempre son las que tienen más problemas de salud. Las culturas más puras siempre son las que se quedan más atrás. Los países más... ¡Chico! ¿Cómo estás? Creo que el imperio británico no era tan multicultural porque eran muy racistas. Te voy a decir, fueron y sacaron cosas de varios sitios aunque no los pusieron a su mismo nivel. No formaron parte. No hay tan... O sea, tú no vas ahí a Londres y dices ¡Hostia! ¿Cuánta gente medio India hay por aquí? Pero bueno. Ah, estaba diciendo algo, estaba diciendo algo. Mira, se me fue. ¿Qué era? No... Mece fue. Mece fue. Rango, ¿por qué la mayor parte de la tierra firme está en el hemisferio norte? Ahora mismo es así. La tierra se va moviendo. O sea, los continentes, ¿vale? Hay toda una corriente convectiva de magma por debajo de la corteza que de vez en cuando va saliendo para afuera y al salir para afuera se endurece y es corteza nueva y esa va empujando al resto de la corteza y la va moviendo de sitio y a veces choca entre sí y una subduce a la otra o se aplanan y se crean cordilleras. Es todo un tema. Entonces, la tierra que tú ves ahora mismo es un poco como... flores de loto flotando en un lago, ¿vale? Y se van moviendo. Y en el pasado estuvieron todas juntas y en el futuro se volverán a juntar y a veces está toda en el sur y a veces está toda en el este y a veces está toda en el norte y a veces se reparte y justo ahora mismo en este momento de la historia geológica del planeta está repartido en trozos y la mayor... No por mucho, pero la mayor parte de esos trozos están del ecuador para arriba. No, Rangu, nunca pensaste ser profesor. Lo pensé alguna vez, pero está muy mal pagado. Es un trabajo terriblemente desagradecido y es difícil encontrar plaza, así que se me quitaron las ganas de intentarlo. Yo no entiendo eso de la pureza de la raza con lo rico que es comerse un negro. Ah, eso, que cuando ves a un país muy puro siempre es de los que se quedan atrás, ¿no? Pero Rangus, eso comprueba la teoría de los rigis. ¿Cuál es el regi basado en el racismo? Rangu, viendo tu saga de vídeos de persona, me da curiosidad que tus opciones románticas fueron diferentes a las más populares de cada juego. A Eji Simakoto. Hay que medirse. Rangu habría sido un gran profesor. A ver, yo en los juegos de romances y estas cosas, la verdad, rara vez voy con un personaje que me resulte súper atractivo a mí, porque rara vez lo hay. Normalmente lo que hago es miro a alguno que me caiga bien o me dé un poco de penita. Miro al protagonista y digo, ¿el protagonista estaría interesado en esto más o menos? Yo creo que sí y voy por ahí. No tiene más ciencia. No, tú me pones en serio a todas las romanceables de persona, ¿sabéis? Delante. Y la verdad es que no hay ninguna que diga yo, ah, sí, esta. Y no solo por la edad y tal. Que evidentemente, está bien. Si me dijeras el tú de la edad que ten, no me acuerdo cuántos años tenía, 17 o algo así. Eduard, ¿cómo estás? ¿Quién es mi lindo y hermoso? Situ Chorizard. Aola Rangu. Pues realmente no las veo y digo, oh, sí, me enamoro totalmente de esta. Pero hay algunos que digo yo más, ah, sí, este, ¿sabéis? Tendría una cita a mi personaje con esta. O sea que para gustar la Rangu hay que darle penita. No, no, es que yo tengo mucho instinto protector. Eso es un hecho. Tengo demasiado instinto protector. Entonces, para llamarme la atención, sí me vas a llamar la atención si me das pena. Pero el hecho de darme pena no va a hacer que me enamore de ti. Es eso, ¿sabéis? Entonces, como no me estoy enamorando de la chavala de todas formas, pues la que me llama la atención es a la que le termino hablando, a la que le termino hablando es a la que le termino romanceando porque ya estoy hablando con ella y aprovecho mi tiempo. Rangu se fue a Futaba, eso es lo contrario de lo que le haría yo a Futaba. Es mi niña y la cuidaría y le daría una habitación tecnológica en casa y que haga lo que quiera. ¿Cuál es para ti el Pokémon más racista de todo? No que sea racista el diseño sino que su comportamiento sería el más racista. ¿Cuál es el Pokémon en plan la criatura Pokémon que tendría más racismo? Hay algunos Pokémon que sabemos que son muy agresivos con otros así que supongo que algo en plan Zangus y Viper. ¿No? Pokémon de estos que se matan en cuanto venga la otra especie. Registil es verdad porque está haciendo Zangus y Viper algo de ese estilo algo de ese estilo Dito ¿Por qué no? Dito se adapta a todo Dito se adapta a todo Zangus porque es blanco A ver ser blanco no lo hace más racista Gamshoes no le culpes a él por Donald Trump él no tiene culpa Lapras por ser tan inteligente como un humano entonces la inteligencia implica racismo yo diría un poco lo contrario la verdad Rangu los continentes son movidos por rejigigas enséñame la puta cuerda enséñame la puta cuerda en el anime mi YouTube es el más racista Benju ¿Cómo estás? Eso de que el LGBT es muy pro-islam es una exageración de la extrema derecha son más conscientes que nadie de que aceptar el extremismo religioso el tema es no discriminar a gente sí, a ver hay de todo en el mundo y sí que es verdad que tú a veces ves a alguien que es LGBT o se supone que defiende eso y que está en plan de no dejen al islam en paz no digan nada malo de ellos eso lo hablamos hace años en Mediapostardas y que no se puede ni criticar nada del islam nunca que es absurdo porque tiene muchas cosas criticables igual que las tiene el judaísmo o el cristianismo y hay gente que ya se ha pasado de tuerca y está en plan no es la religión de paz islam significa paz y ese plan para un momento para un momento para los pies en este libro dice cosas muy feas no me vengas con proselitismo este libro dice las mismas cosas feas que estos otros dos libros estos otros dos me reconoces que está mal pues este también esta es la tercera versión ¿vale? o sea el la Torah es el uno el cristianismo es dos electric bugalú y el islamés tres return of the shit las tres son una mierda no nos confundamos ninguna es una mejora sustancial respecto a la anterior y en lo poco que mejora una se va a la mierda en otra cosa que cambia después eso es un hecho son la misma cosa tres veces cada vez peor no cada vez peor no pero ya me entendéis así que eso los defienden al final como como contramedida como reacción al odio desmedido estoy en clase pero pase a entregarte mi prime como tributo pesado porque hay gente astropene ¿cómo estás? he llegado que me he perdido cazadores de mitos Max Guaduro ¿cómo estás? hablando del tema ¿hay planes para el directo del 14 de febrero que toca la próxima semana? en Catawai yo juraba que irías a por anaco o la chica sin brazos pero caíste en la trampa de la carrera me pasé ese juego en todas las rucas menos las sin brazos es un juego en el que es un juego de citas en el que tú no decides con quién tienes citas ocurren y bueno vale fui amable con una persona supongo que ya no puedo hablar con ninguna más en esta ruta ok no hay una elección de ¿quién te gusta? ¿esta o esta? no oye vaya por dios me he dejado la mochila ¿me la podrías recoger? es que si te fuese a recoger la mochila luego te tendría que recoger a ti si no te preocupes tómala a partir de ahora es tu alma gemela mierda y ya no hay más opción pero lo que decía hay gente que está en plan de vienen unos moritos a destruir nuestro país hay que acabar con ellos hay un pobre señor ahí el señor Ibrahim que no le ha hecho daño a nadie nunca en su vida y van y le dan una paliza eso está mal y hay gente que como eso está mal se pasa de vuelta y está en plan de no nadie que tenga nada que ver con el islam ni el propio islam tienen nada de malo es más yo ahora soy islamista marihuanchi eres lesbiana y trans me da igual me da igual soy musulmana ahora rango en doki doki quien es la mejor waifu en doki doki uff just monica nací por mi madre moriré por rin nada fue una pena que no tuviese más éxito porque si si katawa souju hubiese gustado más habría hecho más más rutas pero al final la ruta que hicimos la terminamos por terminarla pero no no gustó en el canal me da rabia a veces me viene a mi la gente ¿por qué no seguiste tal? ¿por qué cancelaste cual? yo no quiero lo mejor que me puede pasar a mi es que una serie guste si una serie gusta tendréis a estartarnos el problema es cuando no gusta monica y makoto ves waifus de sus juegos ¿por cuánto dinero te haces la ruta de ring? vamos a ser sinceros no es no es a lo que quería yo no es a lo que quería yo llegar pero rango sabes que a la gente le gusta no no lo entendéis no lo entendéis cuando yo digo que una serie gustó o no gustó no me estoy refiriendo a ¿había alguna persona en el planeta a la que esto le gustaba? porque eso va a haber siempre o sea yo subo un vídeo en negro ¿vale? en el que no pasa absolutamente nada y a las 6 horas se escucha un pedo y después no se vuelve a ir nada más y un like tendría hablando de eso a mí me molestó un montón que no funcionara la de Somnium Files es un juego buenísimo me estaba encantando además y parecía que iba a remontar pero al final se quedó ahí yo lo que me refiero es le gusta un número de gente lo bastante decente como para poder hacer una serie sin que nos vayamos a la mierda y el caso es que no cuando estaba jugando al Katawa Soujo los últimos vídeos no tuvieron nada de visitas los terminé porque coño quería terminarlo para ver la historia pero costó y si hacia el final de esa ya no se podía empezar otra de cero tío yo soy fan del pedo que vuelvan los vídeos de 6 horas con un pedo por dios me dio pena que no funcionan espectros ya tío yo creo que fue el segundo episodio que me atasqué en una zona el primero y el tercero son oro pero en el segundo lo engaimé ¿qué tal? ¿qué fue de Federico 19? lo maté Diego ¿cómo estás? hola Rangu apenas ahora puedo escribirte pero no sabes lo feliz que me ha hecho que traiga Zelda la verdad no tenía fe en que volviera la serie la paso muy bien se te quiere Ranguapo menor que 3 exacto decían ahí hablamos visualizaciones a corto plazo sí a ver hay series que años después se van volviendo más populares y a veces se les puede hacer una secuela o se puede hacer algo con eso el catawasol yo no sé cómo andarán hoy por hoy pero en su momento le fue fatal a ver sí a ver le fue raro el capítulo este donde hay porno mal censurado tiene el doble de visitas de lo normal los más normales ahora andan ahí 24 capítulo 6 24 el 5 23 es en plan a ver después de 4 años no está mal si estas hubieran sido las visitas en su momento habríamos hecho el juego entero pero esto claro no es necesariamente que la gente lo haya descubierto después y ahora todos sean fans de catawasol esto puede ser que la primera vez lo vieron 12.000 y años después lo volvieron a ver los mismos 12.000 y llegaron a 24 ¿sabéis? ¿sabéis cómo os digo? ¿podría llegarse a intentar? pues hombre podría llegar a intentar pero es que es eso yo creo que lo que más llamó la atención en esta serie fue que que hubo porno y que lo censuré y que como le hice la censura graciosa con la ropita la gente le hizo gracia ese capítulo y por ese capítulo tuvo una segunda tal pero no puedo anclarme en una serie que va a llevar un tiempo si la gente no la va a ver pero ahora se ha revalorizado como los nfts Kimigashine estoy esperando a que se termine el juego no lo voy a decir más veces ¿qué opinas de discriminar a los daltónicos? pues escribiremos todos en rojo sobre verde y no sabrán nuestros planes vale a ver como dejo esto bien ahí está a propósito de Oranguto ¿Demon no tenía una continuación? sí un día la tenemos un día la tenemos que jugar gente dijimos que iba a estar una hora y ya llevo hora y media vamos a parar que luego es que luego normal que esté hecho mierda si no descanso ningún día vamos a hacer una raid me sabe mal porque directo cortito pero me sabe bien porque directo cortito no no me va a ceder el organismo si no ¿qué tal Gato? escucho mucho hablar de novelas visuales románticas pero no escucho ninguna confirmación de que este 14 haya Gato full boyfriend no lo sé la verdad no no lo sé no lo sé pero no lo entiendes Rangu no tiene brazos es broma una pena que no funcione se peroteca si no te digo que nunca volvería a probar y mirar a ver si hay suerte eso lo pienso muchas veces con series que se quedaron por el camino que no triunfaron mucho pero ganaron visitas después lo que pasa es que a veces funciona a veces no es un riesgo a ver a quien le podría hacer yo una raid ¿tenéis a alguien vosotros por ahí? es mi primer directo gracias por tantas risas como siempre un besazo pobre peruana pobre peruana cortito pero intenso estoy buscando y el problema de siempre gente con demasiadas visitas todo el mundo es muy popular vale aquí hay una persona que tiene a 15 mientras dibuja venga los directos de dibujo no me fallan siempre encuentro a alguien en ellos pasadlo bien portaos bien yo ahora voy a descansacionar ese rango ya está muerto porque nunca ha descansado decimos algo saludad y sed muy educados y muy buenos adiós adiós vais a llegar ahora más o menos que están dibujando trabajando en comisiones y ese sonido ¿qué está pasando? rango gracias por esa raid ¿qué pedo? ¿por qué 300 personas? en realidad son 400 eran 397 ¿qué carajo? el otro día le hicimos raíz a una chica que lloró la pobre porque era fan mía esta no sé si me conoce o no pero también está flipando no 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 no